La fama que ha alcanzado Adriana Barrientos en Argentina ha generado polémica en ambos lados de la cordillera. Junto a esto, la larga lista de enemigas de la Leona ha incrementado considerablemente y pese a que conflictos no le sobran a Adriana, este fin de semana reflotó una antigua y muy potente enemistad. Todo porque María Eugenia Larraín tuvo la gentileza de opinar sobre el desempeño de Barrientos en tierras trasandinas, sacando la verdadera Leona que Adriana lleva adentro. El pasado viernes, luego de un desfile discotequero en nuestra capital, Adriana Barrientos fue consultada por el debut de cantante de Kenita Larraín y tuvo solo buenos comentarios para referirse a ella, siempre en su particular estilo. Oh, la madre superiora tiene talento, mucho talento, con la lengua deja la escoba, así que seguramente tiene un talento pero maravilloso que se llama lengua, así que con ese talento debe cantar increíble. Es muy buena para el micrófono, muy buena para el micrófono Kenita, súper. Tuyo fue mi corazón, ya no vengas a pedir perdón. Tus mentiras ahora tendrás que pagar, porque ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte más. El director de la Tierra tiene un talento increíble con el micrófono, me queda la menor duda que va a ser un éxito así. Al día siguiente de estas sencillas declaraciones de Adriana fuimos a dejar a Kenita al aeropuerto antes que se embarcara en un viaje al sur y le preguntamos qué opinión le merece el desempeño de Adriana en Argentina a lo que se refirió de la siguiente manera. No sé, porque si salís del público y llegas a ofender a gente, no digo que lo justifico, pero creo que ambos se han ofendido y ha ofendido a gente y lo han ofendido a ella también. Triste porque igual es mujer. Estas declaraciones llegaron a oídos de Adriana, quien se tomó los dichos de Kenita como un apoyo a Moria Kazan, su más potente archirrival argentina. Todo esto provocó la furia de la leona, quien perdió toda la delicadeza para referirse a la ex de Luis Miguel. Kenita está como Moria Kazan. Kenita también xenofobia contra Chile. Qué bien me parece. A ver que vaya a pedir plata a los argentinos entonces que se deje cobrar el evento acá en Chile. Traicionera. Dándole la razón a los argentinos, estúpida. Ese que está medio rayando la papa. ¿Cómo se le ocurre darle la razón a una mujer que fue... que me atacó de esa manera? Xenofobia. No, no vuelvo porque Kenita me dejó tan amargada, dándole el apoyo a la gente. Tenía razón ella, como un chileno va a ir a pifiar a un argentino, tarada. Sí, tarada, la que no una tarada, la que no una tarada. Nada más que decir besos chiquillos, los quiero mucho. Y yo sí quiero a mi país, no como Kenita. Como vemos, la relación entre ambas modelos vuelve a tornarse algo intolerable. Justo en el momento en que Adriana pasa por su mejor momento televisivo y Kenita se lanza al mundo como cantante. Estaremos atentos para ver qué sigue en esta mediática guerra de divas. Intrusos.